Un operativo médico se realizará los días 18 y 19 de abril en Cochran y Tortel, respectivamente, mediante una alianza entre el Servicio de Salud Aysén, la Cuarta División de Ejército y la Fundación Cien Manos. Hoy se suscribió el convenio entre las partes para llevar a la práctica esta acción sanitaria que permitirá atender de manera ambulatoria a una población estimada en 600 personas. En Cochran, las atenciones se realizarán en el Hospital de la Localidad y en la Compañía Andina. Y en Tortel, en la Posta de Salud Rural, estimándose la presencia también de pobladores de Villa O'Higgins y de sectores limítrofes para poder acceder a estas prestaciones. El director del Servicio de Salud Aysén, médico Iván Lemus Soto, agradeció el respaldo del Ejército y la importancia de este operativo en esas localidades apartadas. Quisiera agradecer al Ejército su disposición y su voluntad, junto con la organización Cien Manos, para poder llevar atención de salud especializada a estas localidades como Cochran y Tortel, sobre todo por la dificultad del acceso que tienen la gente y los usuarios de esas localidades para acceder a este tipo de atención. Muchas veces estas personas prefieren quedarse con el diagnóstico del médico local y no acudir a Coyhaique por las dificultades en transporte, locomoción, alojamiento, y que en este caso se favorece esa llegada y esa atención especializada que tanto requiere la comunidad. Nosotros tenemos listas de espera que van a ser cubiertas con este operativo, pero también tenemos una demanda espontánea que la gente, al saber o al enterarse que existe este operativo, va a acudir espontáneamente, no ha pasado en otras ocasiones, a realizarse y atenderse con estos especialistas. Así que yo creo que esto es muy importante, sobre todo para nuestros usuarios, quienes van a tener mejor acceso y una mejor oportunidad de atención, sobre todo en estas localidades tan aisladas y que nosotros pretendemos como red de salud poder llegar con esta atención especializada a todas las localidades de la región. Y bueno, el Ejército nos está ayudando con eso. Por su parte, el comandante de la 4ª División de Ejército, General de Brigada Luis Farías Gallardo, detalló que la institución pone a disposición de este operativo toda su logística y también la participación de personal militar del centro clínico. Y nosotros vamos a proporcionarle transporte a los médicos. Ellos se pagan sus pasajes hasta Balmacea y nosotros les proporcionamos el transporte desde Balmacea hasta Cochran y posteriormente a Caleta Tortel. También les vamos a dar facilidades de alojamiento y alimentación, haciendo una combinación de recursos, digamos, ellos también tienen que pagar algunas cosas y nosotros les facilitamos una mezcla de cosas que aportamos nosotros. Obviamente también van a participar médicos del Ejército y enfermeros del Ejército y personal nuestro también para facilitar la atención y el apoyo que requieren los médicos también, instrumentales, en fin, todo lo que ellos necesiten para poder efectuar una adecuada atención. Este operativo médico permitirá a los habitantes de ambas localidades recibir atención especializada en oftalmología, urología, otorrinolaringología, dermatología, traumatología y ginecología, además de otras prestaciones a las que difícilmente tienen acceso los habitantes de Cochran y Tortel. ¡Gracias! ¡Gracias!